A decirnos que Carlos Fonseca... Con la entrega de una ofrenda floral, la militancia sandinista en Ciuna celebró el natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador. Pero también caminaron para inaugurar un puente que llegó a resolver las condiciones de vida de 12 familias que sufrían los embates del invierno. Está la cintura de agua, a veces me pasaban amarrada con mecate, con la niña, de una casa a la otra, porque llenísima la casa de agua. Entonces, gracias al alcalde, pues, estamos ahora durmiendo tranquilos, felices. Ya no me levanto a ver la gran situación, la gran tormenta. No podíamos dormir cuando decían, viene el huracán, viene la tormenta tal, alistarlos con las maletas, con lo poco que podíamos salvar. Pero, este, vivimos terribles, fue el 20 de mayo, el 20 de mayo del año pasado. Ese fue el más terrible momento que vivimos, porque ese día se los llevaron, todos se los llevó, las camas nadaban, la casa me la botó, se me hizo de un lado. El gobierno de Nicaragua resolvió el problema con la construcción de un puente. Inaugurando un puente vehicular que tiene una dimensión de 10 metros de largo por 8 de ancho. Este puente tiene un costo más de 4 millones de Córdoba para la familia. Este punto era un punto crítico. Una obra de mitigación, una obra que viene a garantizar la vida, la seguridad de la familia. Uno de los puntos más críticos de Ciuna fue superado con este proyecto, que permite a las familias dormir tranquilos ahora que entra el invierno. Desde Ciuna les informó José Garth en Crónica TN8.